Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos los deportes hablando de la quinta jornada de los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Los deportistas de la capital se llevaron un buen balance, sumando el día de ayer una medalla de oro y dos de plata. Veamos cómo las consiguieron y no olviden sintonizarse con las transmisiones de estas competencias por capital. Los bogotanos están brillando con importantes actuaciones en estos Panamericanos. Juan José Torres ayer se coronó campeón en dobles squash junto a Matías Knudsen venciendo a México. Valentina Sánchez y Nicolás Serna alcanzaron preciada de plata en squash dobles femenino y mixto, respectivamente. Llegar a ese punto y en el caso de ayer a mí era la que más me atacaba, entonces la que de alguna forma podía controlar o no el juego fue algo muy especial porque la dimos toda con mi compañera María Clara. Mientras que la capitalina Lina Rojas alcanzó plata en la prueba Madison en ciclismo de pista. Además logró oro este sábado en persecución por equipos. Hubo una prueba demasiado dura desde el principio, quedamos nomás tres parejas, entonces eso la hacía todavía más dura, pero no muy contentas. Tuvimos una caída al principio que tal vez nos desconcentró un poquito, pero logramos sacarlo de la mejor manera. Ya son 26 medallas de oro, 19 de plata y 33 de bronce para la delegación nacional en estas justas. Brasil logró la sorpresa en la tabla ubicándose en el primer lugar, seguido por México, Estados Unidos y Colombia en la cuarta casilla.